Mitos del gimnasio en los 90 que ya no ocurren en el 2024. Y por cierto, dime si te acuerdas de este. Javier, come pura proteína si lo único que quieres hacer es adelgazar y marcar los abdominales. Está comprobado que para marcar los abdominales tienes que tener bajos niveles de grasa corporal. Y para lograr eso, lo único que tienes que hacer es crear un déficit calórico, un tiempo prolongado para que logres ese porcentaje. Número dos, te tienes que matar haciendo cardio con el estómago vacío si realmente quieres bajar los porcentajes de grasa corporal. Wrong. Lo importante es que las calorías que consumes al final del día sean menos de las calorías que gastes. That's it. Y para eso, lo único que tienes que hacer es mantenerte activo, camina bastante, por lo menos 10.000 pasos al día. Track your calories. Es decir, calcula exactamente cuántas calorías estás consumiendo al día, de manera que puedas crear un déficit calórico calculado y práctico. Y por supuesto, entrena de 3, 4 hasta 5 veces en el gimnasio por semana para mantener o crear masa muscular y aumentar tu metabolic rate. Ahora déjame saber los mensajes que hacías tú en los 90 para entrenar que hoy en día ya no haces.